Hola amigos, ¿cómo están? Estamos acá en Dragon Ball Xenoverse en la Playstation 3. Vamos a empezar, hoy sí ya arrancamos con el Rattooth Dragon Ball Xenoverse 2. Y se nos vino una grande de Nanco Bandai Games. ¿Por qué? A ver, vamos a explicar un poquito esto que está pasando últimamente. Donde Nanco Bandai Games nos remueve el DLC de Black O'Core, a las personas que reservamos este juego. Así que... Creo que nos recontra que ha cagado un pero mal de inicio. Y bueno, ahora sí, la gente está decepcionada por esta empresa porque Black O'Core va a ser un DLC exclusivo. Para algunas personas, para algunos están bastante contentos porque este DLC ya no es exclusivo. Lo vamos a pegar dentro de poco de un DLC. O sea, lo que significa que cuando ya salga el juego, en unos pocos meses, va a salir un DLC con Black O'Core, Black O'Core, Super Saiyan Rose y demás cosas que tenemos acá. Hablando de lo nuestro, tenemos el segundo capítulo de Dragon Ball Xenoverse para practicar para el Dragon Ball Xenoverse 2. Pero para eso se llama R2 Xenoverse 2. Bueno, también vamos a hacer así un gran grupo de sport y otros juegos más. Pero ya hay un gran grupo de Dragon Ball Xenoverse 4 a partir de octubre. Así que no se lo pierdan porque realmente es muy interesante. Estamos jugando con el Pablo, el gran deficitio. Vamos a seguir, le mando un saludito a este gran suscriptor. Pero bueno, eh... Bueno, su juego como Bandai nos trató de... No sé, hay mucha gente que está contenta, pero Black O'Core no está como DLC para la edición de pre-order. ¿Vale eso? Comprense la edición deluxe. Les trae a un Trunks. Un pedazo de Trunks. Porque especialmente lo trae Trunks. El tipo Game... El tipo Dragon Ball Super, ¿no? Pero es una pavada porque Trunks ya está en el juego. ¿Para qué no va a tener un Trunks? Que va a tener un masejo como una técnica. O... Que tenga las técnicas de siempre. O sea, no lo sé. O sea, gente... Pues bien. Y... No sé si me voy a poner como traje de Trunks GP, pero bueno. Aunque no creo. Y acá me está quitando la resistencia. Porque ese boludo de mi compañero quiere que pierda a toda costa. Igual no va a perder porque yo me acabo con mis tácticas. Con que esta partida la vamos a dejar un poquito casi el empate. Vamos a ver si puedo ganarla. Porque estamos muy duritos jugando entre los dos. Y así vamos a jugar el 2-0-2. Yo... Eh, Martin. ¿Me entienden? Ya saqué el Platino. Cosa que... Yo como técnico de informática hago todo lo posible para sacar a los dos Platinos. Averiguar sobre los trofeos a tiempo. Y eso es lo que me gusta mucho de ser YouTuber. Además de... Además de... Subir videos... Mira, mira... Lo que me gusta. Ahora... Eh... ¡Jum! 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 En realidad... No iba a durar ni un día tampoco el DLC. Porque dure 2-3 días la edición de lanzamiento, pero... No lo va a traer, así que no se preocupen. Y vamos a quedar a salvo con un personaje que no es de la Super Saiyan 4, que... Faltó por su ausencia para las personas que no compramos el DLC. ¡Hasta el próximo video! ¡Adiós! P ¡Adiós!